Muy bien, vamos a sumergirnos en tu nariz. ¿Listo para seguir? 1, 2, 3, ¡saltamos! Y ahora parece que estamos en tu boca. ¡Qué lugar tan perfecto para estudiar bacterias! Están básicamente en donde sea. ¿Y adivina qué? Hay muchos más organismos aquí que personas en el planeta. Zip, tienes miles de millones de bacterias en el área oral, más de 700 especies de ellas. Cada día tragas unos 750 mililitros de saliva, y esto transporta a 100 mil millones de microorganismos a tu cuerpo. Incluso si eres muy meticuloso cepillándote los dientes, de mil a 100 mil bacterias permanecen justo en donde están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!